bien veo que os habéis decantado por la champions como la un copa le queda un poquito ha dicho venga primero de dos la extra de la champions que es muy interesante esta colección ya sabéis que match attacks tengo aquí también el otro de la champions o sea el pack de inicio de esta perfecta ya sabéis que la colección de la champions de match attacks siempre saca la de match attacks normal y luego sobre estas fechas más o menos saca la extra que bueno aquí viene un poquito más actualizada con los nuevos fichajes y pues con ediciones especiales diferentes a la match attacks inicial a mí personalmente siempre me ha gustado más la extra porque yo que se le meten un poquito más de salsa está más actualizada es verdad que la otra está muy completa pero está a mí pues me gusta más que pasa que es como otra colección diferente es una ampliación pero a la vez es otra colección prácticamente porque también tiene mucha cantidad de cartas y sobre todo tiene más especiales que casi básicas así que nada vamos a destipar esta colección vamos a abrir todos sus productos pero como ya sabéis estoy haciendo vídeos dinámicos nosotros elegís qué producto os apetece ver primero así que en este caso tenéis que elegir porque os quedáis primero si con el start-tech pack o si prevéis primero ver la cajita así que ya sabéis tenéis que elegir entre estos dos vídeos por cierto si no estáis suscritos suscribiros al canal dejar de like y ponerme en cometeros que os parece esta colección y estos vídeos dinámicos venga elegir tenéis ahí para elegir elegir de los dos y el que elijáis pues me pongo a abrirlo como un loco ya lo sabéis este